Va a tener una tarea difícil ahora la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Ella el día de ayer también ya enlista una serie de promesas y anunció un paquete de iniciativas para empezar ya a trabajar. Y también un trabajo que va a estar complicado en este Congreso, porque en representación de la segunda fuerza en el Congreso local hay 22 curules y la diputada priista Isabel Sánchez, en esta nota que nos presenta Dulce Olvera, dijo que con esta transición de gobierno la fracción parlamentaria del PRI va a tener la responsabilidad de defender lo que funciona. Y claro, van a querer ellos continuar con ciertas cosas que ya tenían también, ciertas situaciones, ciertas políticas que traían manejando desde hace varios años, desde décadas incluso. Y dijo que también ahí lo que se va a defender son instituciones, derechos y programas. Pero garantizó que no serán una oposición polarizante, sino una responsable y también una que dialogue, porque más allá de afiliaciones políticas, dijo que lo importante son los resultados. También anunció que como una bancada van a impulsar un seguro popular mexiquense, como la alternativa que es al IMSS-Bienestar Federal y mayor presupuesto a la Fiscalía Local para Coadyuvar en el combate a la inseguridad, que es un tema que está enfrentando en estos momentos ya la gobernadora Delfina Gómez. El Estado de México, recordemos, está liderando a nivel nacional en índices de feminicidios y también en robo y extorsión en el transporte público, al grado de surgimiento de grupos políticos de autodefensas en el noroeste de la entidad. Estas son algunas de las tareas que va a empezar a combatir la gobernadora Delfina Gómez. Y nos vamos a lo que ocurrió ayer en Toluca, porque pues hay varios asuntos a los que podemos entrarle. El primero es, bueno, después de estos casi 90 años de que el PRI gobernó el Estado de México, por fin Delfina Gómez tomó protesta en este bastión político y también guarida del PRI, que guarda muchos, muchos secretos y sobre todo muchos millones desaparecidos. Y también guarda al Grupo Atlacomulco, esta entidad, esta figura, perdón, que no es simbólica, sino que es real. Un grupo de políticos poderosos que han operado a su favor, que han colocado piezas muy estratégicas para tener un control a nivel nacional. La más importante es cuando logran en 2012 poner a uno de los suyos como presidente de México, que fue Enrique Peña Nieto. Así, en ese contexto podríamos hablar mucho sobre lo político en el Estado de México, pero ya ayer tomó protesta Delfina Gómez, la primera gobernadora que no es del PRI y la primera mujer en gobernar esa entidad, y en su discurso lanzó mensajes interesantes. En primer término agradeció la presidencia, la presencia, perdón, del presidente López Obrador en el Congreso del Estado. Esto porque, pues, el presidente no es muy dado a asistir a tomas de protesta, pero en el caso de la maestra Delfina Gómez hizo la excepción. También la ex titular de la CEP dijo que llegó a este momento gracias a la voluntad popular. Dijo, el pueblo ha hablado fuerte y claro y pone fin a un régimen de unos cuantos. Vamos a escucharla. El pueblo ha hablado fuerte y claro y se ha manifestado a favor de un cambio profundo, humanitario y democrático, que pone fin a un régimen de unos cuantos para dar inicio a un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por ello, afirmo con plena responsabilidad y absoluta conciencia histórica de la trascendencia de este momento en el que por primera vez una mujer gobernará el Estado de México, es decir, la transformación ya inició. Mi gobierno seguirá el humanismo mexicano, que sintetiza los principios políticos, económicos y sociales que impulsa la cuarta transformación, por lo que fomentaremos el progreso con la justicia social, la pluralidad, la inclusión, la austeridad, pero sobre todo la humanidad. Ha sido un largo trayecto de lucha en el que durante muchos años, compañeros del movimiento, nos hemos enfrentado a la corrupción y a las injusticias, pero también ha sido un camino de esperanza en el que hemos recorrido cada municipio, escuchando los más profundos anhelos de las y los ciudadanos y recogido sus sueños y sus aspiraciones. Este viaje de más de 10 años me ha permitido constatar que el Estado de México está listo para alcanzar su grandeza y que juntos, juntos vamos a construir ese futuro que tanto anhelamos y que nos espera. Esto fue parte del inicio de este discurso que dio el día de ayer Delfina Gómez y también aprovechó para dar a conocer una serie de promesas que dijo va a cumplir en su sexenio como gobernadora. Anunció que seguirá el programa de apoyo para las mujeres y se llamará Bienestar para las Mujeres. También habló sobre el tema de la movilidad y dijo que va a impulsar un transporte masivo en el Valle de Toluca con una longitud de 200 kilómetros y en beneficio de 14 millones de personas, como ya sucede en otros estados. Afirmó que planteará una propuesta para eliminar la corrupción en los corralones y en los trámites de licencia, pero pidió que los conductores también cumplan con sus compromisos. Acerca de la educación, mencionó que buscará alzar la bandera blanca contra el analfabetismo y por ello realizar una cruzada, además de mejorar las condiciones de los maestros. También dijo que su gabinete tendrá como estandarte el combate a la corrupción. Vamos a escuchar esta serie de promesas que hizo el día de ayer Delfina Gómez. El primer pular que tengo como presente es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Estoy convencida de que un gobierno más transparente reduce significativamente las probabilidades de que ocurran hechos de corrupción. Por eso, pretendo mover hacia un gobierno digital toda la administración. Que la rendición de cuentas también sea un ejercicio constante y claro y evitar los intermediarios que tanto afectan a cualquier trámite administrativo. En nuestra administración, los servidores públicos ocuparán un cargo para servir, jamás para servirse. Quienes integran a mi equipo de trabajo tendrán como obligación y vocación moral servir al pueblo y seguirán cabalmente un decálogo que guiará su actuación. Y lo voy a decir muy claro y muy fuerte, servidor público que no cumpla con rectitud e integridad, su encomienda será removido y en su caso castigado con todo el proceso de la ley. Ya basta de tanta corrupción. Se acabaron, se acabaron los negocios fraguados desde las oficinas del gobierno y las riquezas constituidas al amparo del Estado. Ya no habrá comisiones ni habrá omisiones por la indiferencia a partir de los funcionarios. Nuestro gobierno será un gobierno de todas y todos bajo la premisa de respeto a la pluralidad. Estaré en estrecha y permanente comunicación con los distintos poderes del Estado, instituciones y órganos autónomos para crear los consensos que nos permitan una acción gubernamental enfocada en garantizar el bienestar de todas y todos los mexiquenses sin que nadie se quede atrás y nadie se quede afuera. Asimismo, mi gobierno será un gobierno municipalista. Yo tuve el privilegio de ser presidenta municipal y sé de los problemas y carencias que enfrentan nuestros presidentes municipales. Por eso a ello les digo, tengan la certeza de que en mí encontrarán no solamente una aliada, sino también una persona que tendrá las puertas abiertas y que estará atenta para escucharlos y para apoyarlos. Con el objeto de acercar el gobierno a la gente, realizaremos audiencias ciudadanas en compañía de todo el gabinete y delegaciones federales, escuchando y atendiendo personalmente a la ciudadanía. La primera audiencia se llevará a cabo el próximo miércoles 11 de octubre en el Palacio de Gobierno, en donde tanto una servidora como todos los secretarios estaremos trabajando para escuchar a nuestros ciudadanos, a nuestros mexiquenses. Promoción de la paz y disminución de la violencia al pueblo mexiquense. Atenderemos con gran énfasis las causas del problema y nos volcaremos a promover la paz, mejorar las condiciones de nuestras fuentes de seguridad y realizar acciones preventivas. Sé que la Cámara de Diputados va a ser de gran apoyo en reformas que se deben realizar para hacer más eficiente nuestro sistema judicial y aplicar mejor la justicia. Bueno, y ahora ya entramos a lo polémico que son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él toma la palabra el día de ayer en esta toma de protesta y reconoció al ya gobernador saliente del Estado de México, Alfredo del Mazo, le reconoció no interferir en las elecciones estatales donde resulta ganadora Delfina Gómez. Al tomar la palabra, aplaudió la postura de Alfredo del Mazo, quien dijo no tomó preferencia por la candidata de su partido, que era Alejandra Edmoral. Señaló que actuó como demócrata y aprovechó para recordar que él fue víctima de dos fraudes electorales, que sin embargo aplaudió al expresidente Enrique Peña Nieto, de igual manera por no haber interferido en las elecciones federales del 2018, donde él resultó ganador. Vamos a escuchar esta parte del discurso del presidente. He tenido muy buen trabajo coordinado, trabajo conjunto con el gobernador Alfredo del Mazo. No hemos chocado, no han habido discrepancias. Y esto lo hemos hecho porque, por encima de nuestras diferencias, si existieran, por encima de las banderías partidistas, cuando se gobierna hay que hacerlo en beneficio de todos. Una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno, como su nombre lo indica. Partido es una parte, gobierno es todo el pueblo. Y concluyo, pues, reconociendo a Alfredo del Mazo, porque independientemente de que trabajamos juntos, actúo con mucho respeto a la voluntad de los mexiquenses. Eso es muy importante. Yo padecí de dos fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros dos presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió. Es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar. Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México. Por eso, por eso, este, muchos reclamos, Alfredo, que querían que utilizar el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos. Eso es antidemocrático. ¿Qué querían? De que él hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido. Eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento. Y lo tengo que decir porque nos ha costado mucho, mucho, incluso ha costado vidas hacer valer la democracia en nuestro país. Y cuando hay gestos como los que he mencionado, es importante reconocerlo. Eso se tiene que saber. Así como se tiene que señalar y denunciar, estigmatizar al corrupto y al mapache electoral, al que le roba la voluntad del pueblo, así también hay que reconocer los gestos de demócratas y de gente que actúa con rectitud y que pone por delante el interés general. Porque el gran partido, el partido más importante, es el partido del pueblo de México. Muchas gracias a todos. Pues sí, la democracia siempre va a funcionar para la ciudadanía, para los habitantes de un país. Entonces, lo que ayer señala el presidente López Obrador es algo que quiere reconocer desde hace varios meses que surgió esta, pues no apoyo que hubo por parte del gobierno de Del Mazo a la candidata Alejandra del Moral por parte del Frente Amplio por México, ya ni me acuerdo del nombre de la coalición Frente Amplio por México, va por México, el PRI-AN-RED en realidad. PRI-AN-RED, siempre es PRI-AN-RED. Pero en realidad creo que eso es lo que tenía que hacer Del Mazo y cada uno de los gobernadores cuando hay elecciones, no meterse, dejar que esto funcione y no tratar de estar apoyando y llevar todo este aparato. Entonces, como sí sucedía anteriormente y como sí había también este tipo de cargadas, pues el presidente López Obrador ha optado también por reconocerlo y ahora le dice demócrata porque está también apoyando a la ciudadanía con esta decisión. Al inicio del programa les preguntábamos pues ustedes qué opinaban y ahorita mientras escuchábamos el audio también nos fueron dejando algunos comentarios. Lo que ustedes mencionan es que es diplomacia, que es el ser políticamente correcto y sí, o sea, sería raro ver a un presidente diciendo ¡Ay, sí, ustedes del PRI, Lerolero, ya les quitamos el Estado de México! Pues no, nadie quiere algo semejante. Sí, también es de esperarse que el presidente busque que las condiciones en las que tome Delfina Gómez el Estado de México sean las mejores. O sea, el presidente ya se va en un año. Delfina va a iniciar su periodo de seis años. Pues dejarle una turbulencia cuando muchos de los estados que ha tomado Morena el control, el Estado de México podría decirse va a ser el más complicado para empezar a generar cambios que sean visibles en el corto plazo. Entonces, también por eso creo que son las palabras del presidente de decir gracias, gracias por hacer lo que te correspondía, gracias por no meterte. Aunque ahí ya es donde pongo algunas cosas en duda. O sea, de entrada, es decir, el presidente no le puede dejar una turbulencia política Delfina Gómez en un Estado que no solamente sí era gobernado por el PRI, sino que tiene estructuras fuertes en muchas áreas que se manejan casi por sí solas. O sea, que son tan poderosas que, podríamos decirlo, más allá de que gobierne el PRI, o sea, ya son en sí gremios, grupos que casi rayan hasta en el anarquismo. Por ejemplo, el grupo de transportistas, lo que hemos mencionado aquí. Antorcha. El grupo de antorcha campesino. O sea, ese mensaje del reconocer a Del Mazo es también para que Delfina Gómez tenga una preocupación menos. Que no se preocupe, dentro de todas las preocupaciones que va a tener, de calmar las aguas con el prismo que se queda ahí en Toluca. Pero las cosas que sí pondría en duda es, primero, o sea, pues, no hacer fraude electoral. Tan mal estamos que se tiene que agradecer. Gracias por no hacer fraude, eres el mejor. Y también lo pondría en duda porque sí hubo operación en el Estado de México a favor de Alejandra del Moral. Cosas muy evidentes. Los espectaculares de Alejandra, muchos tenían la tarjeta rosa, que es programa de Alfredo Del Mazo, programa gubernamental. Y en Los espectaculares, Alejandra del Moral la estaba promocionando. ¿Dónde hubo ahí como la declaración de Del Mazo diciendo, oye, no hagas esto? Oigan, o una declaración, en lugar de decirle a Alejandra del Moral, una declaración pública diciendo, ese programa es gubernamental, no lo puedes utilizar para fines electorales, como dicen las letritas chiquitas. Entonces, nunca hubo eso. Y también se le permitió a Alejandra del Moral hacer eso, pues, a su gusto. E incluso la investigación que se publica ya días antes de la elección, pues, implicaba también a la administración de Alfredo Del Mazo. ¿Y qué hubo de eso? Era el desvío de millones de pesos y, pues, no pasó absolutamente nada. Entonces, quizás, a los ojos de todos, no hubo esa operación como lo vimos, por ejemplo, con el fraude electoral del 2006, con las tarjetas Monex, pero sí como que tengo mis reservas al momento de pensar que Alfredo del Mazo fue un completo demócrata. Creo que no se vio tan abierto, ¿no? Ese apoyo que es el que señala el presidente López Obrador, que ya también aquí lo habíamos platicado, este salario rosa como lo utilizó Alejandra del Moral durante su campaña, sí haciendo uso de programas por parte de Alfredo del Mazo. Pero también creo, por otro lado, que el presidente tiende a recordar cada que puede también este fraude en el cual se vio implicado él en el 2006. Entonces, fue una situación que también a él le marca y que ya no quiere que se siga replicando. Y creo que por ahí también vienen las palabras del presidente y lo que sucede el día de ayer en el Estado de México. Por eso también asiste al último informe ya para darle la despedida a Alfredo del Mazo como gobernador. Ahora también asiste a esta toma de protesta de Delfina Gómez, pero también ya cerrando esta página del PRI, cerrando todos estos años que gobernaron esta entidad. Y ahora lo hace y le quita en esta elección la gobernatura Delfina Gómez. Se la quita de una manera que se respeta, porque la mayoría de la gente que votó lo hizo directamente por ella. Entonces, creo que ahora hace eso el presidente, reconocer que en su momento él fue una víctima de este tipo de fraudes, que él fue víctima tal cual de ello. Entonces, dice, pues vamos también a felicitar y a llamarlo demócrata porque no hizo lo mismo ahora acá con Delfina Gómez. Y por eso lo señala. Creo que también es esa la manera en que el presidente le agradece que definitivamente lo que ustedes, coincido también con varios de ustedes acá en el chat, pues es básicamente su trabajo, pues es su obligación que no se metan en las elecciones, que dejen que el proceso vaya caminando solo y que dejen que los candidatos allí ellos se peleen, ¿no? Y hagan en sus campañas lo que necesiten, más no que también estén ahí apoyando, haciendo una cargada desde el gobierno en donde se va a elegir candidato. Nos decía Lupita Zárat acá en el chat de Café y Noticias, o sea, estamos hablando de que hay niveles de fraude, pues desafortunadamente creo que sí, ¿no? O sea, de que nos sentimos aliviados de que no sea una operación de Estado como la de 2006 y que sea un fraudecito nivel 5, el que solamente se estén repartiendo las tarjetas rosas en todos lados, que se esté publicitando Alejandra del Moral diciendo yo voy a seguir con el programa de la tarjeta rosa porque pues no fue tan evidente y no fue el gobernador el que estuvo ahí metido. O sea, creo que sí es como empezar a desapegarnos de esas ideas, ¿no? De que empezar a decir, no te tengo que agradecer nada porque es tu responsabilidad no meterte en la siguiente elección, pero pues creo que sí venimos como de una muy mala costumbre de fraudes, ¿no? Sí, exacto. Y más el presidente López Obrador, ¿no? Entonces, pues ahí está lo que sucede el día de ayer, lo llama demócrata, Alfredo del Mazo ya se despide de la gubernatura que también, qué criticable es el sexenio del Mazo allí. Sexenio fantasmal. Sí, sexenio fantasmal. ¿Dónde estuvo del Mazo estos seis años? Pero bueno, apareció en el último. Apareció, pero ya cuando el presidente llega, López Obrador, y empieza a decir, oye, vente porque tenemos que hacerlo del IFA, vente porque tenemos que hacerlo del México, Toluca, vente por esto y aquello. O sea, si no, no sabríamos nada de Del Mazo. Exacto, eso es lo que le reconoce y creo que son las únicas veces también que hemos visto o vimos al flodo Del Mazo, ¿no? Ahí porque, y cuando dio este anuncio por Delfina Gómez que dijo todos, ¡ay, qué va a anunciar! Ya lo soltaron, ya soltaron a López Obrador, sí, o sea, pero si no hubiera sido por López Obrador y que le dice, vente para acá porque hay que hacer esto, aquello, vente al evento, vente a la mañanera. Lo de la mañanera fue muy bueno porque ahí se notó claramente cómo lo sacó de su zona de confort. O sea, Alfredo Del Mazo no salía de Toluca o de sus eventos en Ecatepec o en donde fuera que estuvieran súper controlados. Y al momento en que ya estaba en la mañanera y llegaban a hacer una pregunta sobre inseguridad, feminicidios, o sea, ya notabas a un priista que ya lo habían extraído de su zona 100% cuidada, entonces también eso fue muy interesante. Pero pues qué bueno que pasó porque si no hubiera sido por eso, pues el señor hubiera seguido ahí en Toluca o no sé en dónde. Y por ejemplo, Dani, ¿tú crees que sí vaya a darle alguna embajada a Alfredo Del Mazo? Ojalá no. Sí, ojalá no. Ojalá no porque, o sea, sí se portó bien, sí colaboró de acuerdo con lo que han dicho el presidente y también Claudia Sheinbaum lo dijo en su momento como jefa de gobierno. Pero yo creo que más bien vale la pena revisar los números del Estado de México. Unos ya los ponía dulce para decir si fue o no un buen gobernador, un buen político, más allá de que supo hacer relaciones con el gobierno federal en su último periodo. Creo que más bien sería evaluar cómo él fue como gobernador. Y con base en eso yo diría ojalá, ojalá no le den ningún puesto. Sí.